El gimnasio Los Cóndores de Talcahuano es el escenario donde semana a semana se reúnen los amantes del folcloro, los que dan vida al Club de Cuecas Talcahuano, entidad que tiene más de 30 años, dando vida a las tradiciones patias en nuestro puerto. Fundado en 1985, el Club de Cuecas Talcahuano es un continuo actor participativo de las distintas presentaciones que se realizan no tan solo en septiembre, sino que durante todo el año. Ellos se dedican a hacer presentaciones en diversos sectores de nuestro puerto y alrededores. En este momento nos vamos a preparar hoy día incluso para San Pedro y San Pablo, que tenemos una misa y también para el comunal de Cuecas que hay en Talcahuano escolar, que también vamos a ir a cantar, vamos a ir a amenizar. Pero el Club de Cuecas como institución nos estamos preparando para la cala de fin de año, que todos los años hacemos, que es para toda la comunidad, para toda la gente que vive alrededor de nosotros y para que puedan disfrutar del norte, del centro y del sur con algunas danzas que nosotros vamos a presentar. Ustedes continuamente están haciendo presentaciones en diversas partes de la intercomuna, no tan solo para septiembre, sería el folclor. No, nosotros disfrutamos el folclor durante todo el año, somos de enero a diciembre, todo el año digamos disfrutando de lo que es el folclor, la cueca y nuestras danzas tradicionales. Ustedes se ponen toda la semana para realizarlo en España. Sí, dos veces a la semana, cierto, el día martes de 8 a 22 horas y el día viernes de 20 a 22 horas, gracias al oficio que tenemos del Colodir, cierto, que es gran parte que nos acoge y nos cobija dentro de este gimnasio. La idea principal es preparar a la gente para una, bueno, con danzas de diferentes partes de la zona de nuestro país. Estamos trabajando ahora lo que es la zona de Chiloé, tenemos que trabajar danzas de la zona central, vamos a hacer una estampa campesina y al mismo tiempo vamos a hacer una estampa de salón, que tenemos todo el año hasta diciembre en realidad para prepararla y se culmina todo con una gala a fin de año abierta a la comunidad, independiente también del repertorio que se prepara para fiestas patrias, que netamente son a centro, centro huaso. Ahora estamos haciendo danzas de Chiloé, ya en una primera etapa que debiera culminar ya en dos semanas más. Luego comenzamos con danzas de salón del 1900, son aproximadamente dos meses, ya, debieran ser aproximadamente dos meses. Y al mismo tiempo, paralelo a eso, preparamos el repertorio para lo que es fiestas patrias, ya que son solamente zona central. Y después ya, antes del fin de año, tenemos que hacer zona centro, una estampa campesina y una estampa huasa con diferentes danzas igual. La idea es hacer unas cuatro danzas por zona, ya, y también cuecas de diferentes partes del país, para hacer una muestra completa al fin de año. Las clases de entrenamiento las realizan todas las semanas en el gimnasio Los Cóndores, el cual es facilitado por el Consejo Local de Deportes, entidad que trabaja mancomunadamente con el club en todas las necesidades que ambos requieren. Actualmente los integrantes del club se encuentran preparándose para lo que será su participación de los distintos encuentros sectoriales y regionales de Cueca, certámenes que todos los años se realizan en esta fecha como antesala, a lo que es un nuevo aniversario patrio en septiembre. ¡Gracias!